Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo que venga para que aprecie dulce cantar que después no quiero que diga que ni a la rumba no lo invite que venga para que aprecie coloridad Avísale a mi contrario que aquí estoy yo que venga para que aprecie dulce cantar porque después no quiero que diga que ni a la rumba no lo invite Iroco 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 Miroco, ven, ven, miroco, ven, ven. Coro. Miroco, ven, miroco, ven. Miroco, ven para la rumba. Miroco, ven, miroco, ven, ven. Voy a enseñar a cantar. Miroco, ven, miroco, ven, ven. Con clave y mucho compás. Miroco, ven, miroco, ven. Al son, al son, al son de mi melodía. Miroco, ven, 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 ven. Miroco, ven, 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 miroco, ven. Te dije que a la una tú llegaste a las tres. Miroco, ven, ven, ven. Lo que brinpa al ven, ven. Miroco, ven, 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 miroco, ven, ven. El quinto te está llamando. Miroco, ven, ven, miroco, ven, ven. El sonero está cantando. Miroco, ven, ven, miroco, ven. Cabina, Giovanni, Hidalgo. Miroco, ven, 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 ven. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ven, ven, patato, ven, ven. Ven, ven, patato, ven, ven. Ven, ven, patato, ven, ven. Camina, señor tambor. ¡Patato! ¡Ven! ¡Ven! Ven, ven, patato, ven. Ven, ven, Candido, ven, ven. Ven, ven, Candido, ven, ven. Ven, ven, Candido, ven, ven. Pero mira quién llegó. Candido y su campo. Contenido y su campo. ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!